GeoGebra Cuadrado Elige deslizador En la vista gráfica, arriba a la izquierda, haz clic. En la ventana deslizador escribe en mínimo 0 y en máximo 10. En deslizador ancho escribe 300. Y aplicar. Arrastra el deslizador hasta A igual a 8 o escribe en la barra de entrada A igual a 8. Elige segmento de longitud dada. Dibuja en el centro abajo un segmento de longitud A. En el menú contextual del segmento elige mostrar el objeto para ocultarlo. Elige polígono regular. Haz clic primero en el punto de la izquierda y luego en el de la derecha. En la ventana que aparece, deja el 4. Calcula el perímetro. Y el área. Geometría dinámica. Interactividad. Mueve el deslizador y observa cómo cambia el tamaño, el perímetro y el área. Introduce en la barra de entrada A igual 5.75. En el menú contextual del deslizador, elige animación. Guárdalo. En la carpeta GG9 con el nombre cuadrado.